La litiasis renal es una enfermedad frecuente que, como su nombre lo dice, litiasis, piedras o cálculos, se encuentran dentro de la vía urinaria, las cuales pueden estar en el riñón o en el conducto que es el ureter. La litiasis renal afecta alrededor del 12% de la población y tiene una alta tasa de residiva, hasta de un 50% en el primer año, posterior al primer cuadro de litiasis. ¿Cuáles son los síntomas de la litiasis renal? Bueno, el síntoma más común es el cólico nefrítico o dolor de espalda, que también mucha gente lo conoce, dolor de espalda baja, dolor lumbar. Este dolor se puede asociar muy frecuentemente con náusea, vómito y otras ocasiones puede acompañarse de fiebre. Otros síntomas menos frecuentes es sangre en la orina, bueno, es un signo que se presenta frecuentemente. Y otro tipo de síntomas son dolores que se manifiestan en otra región del abdomen, como en los genitales o en el flanco, en el flanco y hacia izquierdo, derecho, dependiendo el dolor. Hay que tener mucho cuidado. Hay algunos casos, muy pocos casos, donde no se presenta dolor, que puede presentar solamente síntomas ambiguos de la manera de orinar, los cuales pueden manifestarse con urgencia urinaria, ardor al orinar o sensación de falta de vaciamiento. Las causas de la litiácea renal pueden ser multifactoriales, pueden ser desde trastornos genéticos, pueden ser también malformaciones de la urinaria, algunas también relacionadas con infecciones urinarias frecuentes, pero los factores, el factor más comúnmente asociado puede llegar a ser la falta de ingesta de líquidos, sobre todo, bueno, en específico de agua. ¿Cómo se diagnostica la litiácea renal? Bueno, primero tenemos que tener la sospecha clínica con el dolor o las manifestaciones que ya mencionamos. El protocolo de estudio para esas enfermedades la iniciamos, bueno, en nuestro caso, aquí en nuestro consultorio, realizamos un ultrasonido de vías urinarias y un examen general de orina, donde si encontramos datos sospechosos como sangrado en la orina o una dilatación de algún riñón, mandamos a hacer el estudio de elección para diagnosticar esta enfermedad, que es la tomografía de abdomen simple o también en algunos lugares conocida como UROTAC o UROTAC simple. Existen diferentes tipos de tratamientos, lo vamos a englobar en dos, el manejo conservador y el manejo quirúrgico. Primero vamos a hablar del manejo conservador, que específicamente se le llama tratamiento expulsivo. Es a base de medicamentos para ayudar a arrojar estas piedras. Lo más común es que este tipo de tratamientos se lleve a cabo en litos o en piedras de 5 milímetros o menor. También puede utilizarse en litos de mayor tamaño. Sin embargo, está demostrado que el porcentaje de éxito de este tratamiento va disminuyendo mientras a mayor tamaño pueda llegar a tener esta piedra. En piedras ya muy grandes que no se resuelven con el tratamiento expulsivo o son de gran tamaño, existen diferentes tipos de tratamientos. Son tratamientos quirúrgicos que en la actualidad, mi sugerencia, es algo que debemos de saber ahorita en la actualidad. Ninguna piedra, el tratamiento de elección es la cirugía abierta. Tenemos siempre que apostar por la cirugía de mínima invasión. Cualquier piedra en la vía urinaria se puede manejar de manera de mínima invasión. Ya sea utilizando los orificios naturales, en este caso los conductos de la orina como la uretra y los ureteres o con pequeños tractos o agujeros, digámoslo así en el cuerpo, agujeros menores de un centímetro. ¿Cómo podemos prevenir la litiácil renal? Bueno, hay dos factores 100% comprobados que se pueden asociar con este tipo de problemas. Cuando haya enfermedades o alteraciones genéticas se pueden dar algunos medicamentos, pero específicamente tenemos que hacer varios estudios para determinar que esta es la causa. Pero los factores más importantes es la exposición al calor, que muchas veces no podemos hacer nada contra eso porque o trabajamos o vivimos en una zona de altas temperaturas, pero lo que sí está muy recomendado es el aumento o la ingesta de líquidos, sobre todo en personas adultas de dos litros a dos litros y medio al día. En específico del tratamiento de la piedra o el cálculo son los urológos. Aquí les voy a pedir que siempre vayan con un médico certificado, tanto para que sea urológico, obviamente, y segundo, que cuente con las credenciales o las certificaciones para realizar cualquier tratamiento quirúrgico que pudieran llegar a requerir. Y en algunas situaciones hay otros especialistas que también entran al rol de este tratamiento, sobre todo en trastornos genéticos o trastornos metabólicos, donde puede actuar lo que es el endocrinólogo con algunas sugerencias o algunas visitas periódicas para estar revisando algunos otros órganos que pueden hacer que se formen piedras en la vibrinaria.